SONIDO EXTERMINADOR PRODUCCIONES EXTERMINADOR ESTRENO 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 SOFÍ ESCOBAR Y LOS PAPIS R.A.7 CON LA MEXICONIA Música Desde algún tiempo que vivo sin ti Y aún no me acostumbro por el que voy a mentir Juntos acordamos mejor separarnos Hoy sé que no puedo seguir así Intento olvidarte y no lo conseguí Lleno de recuerdos todos saben de ti La casa vacía en hilos de alegría Estoy muerta en vida si no estás aquí Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres dímelo Cuando sopa el amor Navega ciegas es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que margó Para los ojos Cuando sarpa el amor Y cuando sarpa el amor Nada es igual Música Siento escalofríos cuando estoy contigo Acerca tus manos y acaríciame Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres dímelo Cuando sopa el amor Cuando sopa el amor Y la pega ciegas es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que margó Para los ojos Cuando sopa el amor Música 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 Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Esos dos ojitos hechiceros Música Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Música Y de Puebla para el mundo Sofía Escobar Y los papis R.A.7 Música 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 Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Música Desde la universidad de la economía, los mamíes Y no me mires hechicero Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros, esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros, esos dos ojitos hechiceros Cuando me miran siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos lágrimas caerán, lindas rosas te florecerán Cuando me miran siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos lágrimas caerán, lindas rosas te florecerán Los papis Los papis R.A.7, el grupo que toca padre Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros, mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros, estos dos ojitos hechiceros Cuando me miran siento de verdad, tus ojos sexeros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas serán, lindas rosas que florecerán Cuando me miran siento de verdad, tus ojos sexeros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas serán, lindas rosas que florecerán Martínez Ramírez, Salvador Manuel Estreno Estreno Los papis R.A.C.S. y yo, Sofía Escobar, les queremos desear una feliz navidad y un próspero año nuevo ¡Feliz navidad y próspero año nuevo! Y desean, mis amigos, los cantaíos del ritmo Los niños están alegres porque llegó navidad Mientras que otro niño triste se encuentra en la soledad Porque quedó su herfanito desde muy temprana edad Y seguía por las calles, pues pidiendo caridad Su carita muy triste, pero con mucha alegría Va mirando para... Su amigo ex-ex-ex-exterminador Por el día también, nacimiento y al niñito Jesús En medio de su pesebre con un rayito de luz Escucha una voz que dice, niñito no sufras más Porque para ti también habrá hermosa navidad Y en esta noche buena verás la felicidad Dos y y los papis, R.A.P.T. ¡Los cacharitos del ritmo! ¡Los cacharitos del ritmo! Pero al encontrarse solo le da ganas de llorar Al pensar que otros niños tendrán pavo pa' cenar Y piñatas a montones y juguetes pa' jugar Mientras sepa por las calles sin amor y sin hogar Paradiso en una esquina mira a una estrella brillar Y se llena de alegría porque Jesús va a llegar Y después los santos reyes que lo vengan a alegrar Para que ya no estés solo mucho amor le van a dar Escucha una voz que dice, niñito no sufras más Porque para ti también habrá hermosa navidad Y en esta noche buena verás la felicidad La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida Pro-pro-pro-producciones exterminador Hasta la vista Baby Baby